¡Suscríbete! Así que no tengo interés, ni lo voy a tener, hasta que el equipo vuelva a sus orígenes. Pesa de esto, en el fondo sigue siendo muy tigre, Tomás. La afición es lo máximo de los tigres, lo máximo. ¿Y los tigres? Equipazo. ¿Equipazo, Tomás? Sí. ¿Te gustaría dirigirlo a ese plantel? Lo voy a repetir Yo solamente estaría interesado Nunca he estado interesado Hasta que el equipo vuelva a sus orígenes En un futuro ¿Cuáles son los orígenes, Tomás? Aunque llegara una gran propuesta Tomás, no las estaría Hasta que esté en poder de nuevo de la universidad Invicto Mañana, mañana ¿Qué se espera de este atlas? Mañana, mañana Hace frío ¿Hablarán tus jugadores a la cancha, Tomás? Yes ¿Te gusta venir a dirigir aquí contra Tigres? Me encanta venir a Montaigre Toma, toma, gracias